Pista Juan Pablo II contará con cinco pasos a desniveles de 8 a 10 carriles, seis puentes peatonales y se dividirá en cuatro tramos. Esta obra incluirá la modernización de transporte urbano colectivo, ya que se ubicará un sistema de autobuses tránsito rápido y se recortarán los viajes. Dentro de las mejoras que tiene el municipio de Managua, diríamos, de que la más relevante es la ampliación de lo que es la pista Juan Pablo II, donde esta va a tener un alcance de la viabilidad, de la movilización de los managua y de los habitantes que visiten, digamos, de los departamentos que hagan su visita al municipio de Managua. Estos van a estar circulando con una facilidad, una viabilidad, que va a tener un poco más de ahorro en cuanto al tiempo de su gestión en el municipio de Managua, como es la capital. Como te digo, el alcance de esta obra se está llevando a cabo paulatinamente porque sabemos de que van a haber calles alternas. Una de ellas es, digamos, donde está el Instituto de Deporte, de que ahora va a ser una vía alterna con cuatro carriles. Esta va a venir a descongestionar, digamos, la circulación vehicular dentro de la ampliación que se está llevando en la pista Juan Pablo II. En todo el municipio de Managua prácticamente, con las ampliaciones de estas nuevas calles, entre ellas podemos ver mejoramiento de lo que era el antiguo estadio nacional. También tenemos esa mejora, hay mejora de parques dentro de los diferentes distritos del municipio de Managua, en las comarcas, ampliación, digamos, de centros recreativos como son los parques, donde las familias nicaragüenses y el municipio de Managua hacen su visita y, pues, prácticamente yo le doy lo positivo del cambio que se está haciendo en el municipio de Managua. Dentro de las modificaciones que sufrió también, digamos, el presupuesto del PIA 2023, estaba lo que ya llevamos, que te había mencionado, la mejora de los cauces, mejora de los parques, la misma ampliación de que se había que terminar la mejora del antiguo estadio nacional y no prolongarlo para, digamos, finales de año, sino que, digamos, en un par de meses, probablemente, ahorita, entre octubre, se estaría ya finalizando lo que es la remodelación total del estadio nacional. Para Noticias 12, Nora González.